La Señora 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 Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado Otro me despierte las caricias que hay por dentro Otro me desata el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado Otro me desata el huracán que hay en mi cuerpo de la luz 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 de la